Todavía tengo ganas de llamarte Todavía no entiendo por qué ya no estás Todavía no sé si voy a recuperarte No sé qué pasará Pero no, no me voy a dejar por ti yo Yo lo vuelvo a intentar Pero no, no me voy a dejar por ti yo Por ti yo Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Si todo fuera como en la escuela Y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas si tú quisieras Yo daría todo para que te confiera Es que yo conozco tu punto Baby, yo lo más que extraño a veces es sabor a cherry Ese cuerpo heavy que me prende Que no estás conmigo me sorprende Mi corazón no entiende Aunque sigo vivo Mami, yo quiero verte Mami, yo quiero verte Yo extraño tus suspiros Mami, yo me pongo nervioso cuando te miro Quiero morderte al cuello como un vampiro Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Tengo ganas de amarte Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte No quiero saber nada Te buscaré Yo le voy a llegar Aunque en la policía yo tenga que preguntar Con el wey y el corazón Te voy a encontrar Y apenas quedo a la mano Haré todo pa' que usted te entienda Yo contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? Haré todo pa' que usted te entienda Yo contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer pa' que comprendas? Quiero volver a hacer Todo lo que te hacía Y poder complacer Todas tus fantasías Como no quiero volver A esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo Y que tú eres mía Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de amarte 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 Gracias.